De Opel ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal para la plantilla que trabaja en la línea del Corsa en Figueroelas, Zaragoza. Plantean un máximo de 30 días de paro por empleado en el segundo semestre para cuadrar la producción con la demanda. Los sindicatos proponen que el ERTE afecte a toda plantilla para reducir el paro a 12 días por trabajador.